A ver tú, amiguito o amiguita que me escuchas, el padre Josecito me pide que te recuerde que hay alguien que te quiere mucho y a quien Dios puso para cuidarte en todo momento, y ese es tu angelito de la guarda. Como es un espíritu, quizás tú no lo ves, pero él está siempre cerca de ti, cuando estás despierto y cuando estás dormido, por eso tienes que saludarlo cuando te levantas o cuando te vayas a dormir, sabiendo que él nunca te abandonará. Dios creó para cada uno un angelito de la guarda y le ordenó que nunca nos deje solos. Todos los días él le presenta a Dios tus buenas obras y te protegerá durante toda tu vida para que no caigas en el mal. Por eso, aprende esta oración. ¿Ya estás listo? Entonces junta tus manitas y repite conmigo. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Amén. Una vez más, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Amén. ¡Bravo! Lo hiciste muy bien. Repite esta oración todos los días pidiendo por tus seres queridos y verás como el angelito de la guarda llenará a tu familia de bendiciones. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!